Nunca he llegado y vea... Ay, me asustó. Mira, Martina... Con este amor... ¿Qué pasó? Me equivoqué. Pero para acordarse de bobadas... Ay, sí, ¿cierto? ¿Y esa canción? No, no, no. Eso es lo que usted sirve, pa. Eso es lo que usted... Mi mujer me gobierna. Mi mujer me gobierna. Esa vaina me gusta. En vez de estarse... ¿Y qué más? Ya. Mi mujer me gobierna. Esa vaina me gobierna. Estás muy guapo. Ay, me dio mi yo. Muchas gracias por aceptarme la... Con amigas así para que... Hombre, es que vean... Nuestros van tantos sombraques. Si usted quiere... A ver igual. Ay, Dios. Ya. Un besito. ¿Un besito? Ah. Deje hablar tanta chachara y vayas aliste. Ay, no se aliste. Deje hablar tanta chachara. Más bien, vayas aliste. Alistándose. Más bien, vayas. Papi, hágale todo bien. Deje tanta chachara. Vaya más bien alistándose. Deje hablar tanta chachara. Deje hablar tanta chachara. Vaya alistándose. Hagamos algo arregles así. Que la voy a llegar... Y pon mi pu... Ya. Por la más pancha. ¿Esto? Vere, vere, vere. No, otra vez. Tres, dos, ya. ¿Se nos avisa? Vere, 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 vere. Perreterías de GEA. Cargú.